¿Cómo se le puede predicar a una autoridad, como un alcalde, gobernador o presidente? Bueno, yo tengo mi estrategia, cada uno mata las pulgas a su manera. Cuando yo encuentro una autoridad, le digo, te felicito alcalde, te felicito gobernador, te felicito ministro, te felicito presidente, porque tienes un equipo de primera calidad, pero te falta un jefe de personal y te lo voy a recomendar, se llama Jesucristo. Mira lo que dice aquí y lo pongo a leer, Juan capítulo 15, versículos 5 y 7. Allí dice, si oyeres mi palabra, mis palabras estuvieran dentro de ti, pide todo lo que quieras y te será hecho, porque separados de mí, nada, nada podéis hacer. Te recomiendo a Jesucristo y voy a orar por ti para que Jesucristo te acompañe y te ayude en todas tus decisiones. Le pongo la mano sobre su cabeza y le hago una oración con autoridad. No le pongo la mano en el hombro, no le pongo la mano en el cuello, le pongo la mano en la tapa de la cabeza, porque así oraban los profetas, así oraban los discípulos de Jesucristo. Y así lo hacía el Señor, poniendo la mano sobre las personas a las que tú quieres bendecir.